Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a InfoClimaTV. Llegamos al tan esperado fin de semana y ya comenzamos a disfrutarlo. Como siempre les digo, es importante saber cómo se va a presentar el tiempo para poder organizar nuestras actividades diarias. Veamos así entonces en la República Argentina. Les cuento que en gran parte del área central y todo el norte de nuestro país tendremos el ascenso en las temperaturas máximas con vientos que estarán soplando del sector norte. Por lo tanto, el ambiente permanecerá agradable y templado durante las tardes. Mientras tanto, los focos de inestabilidad van a estar centrados hacia el norte del litoral con algunas lluvias y tormentas de variada intensidad y de igual manera en el sur de nuestro país, en la región patagónica, algunas lluvias y chaparrones y algunas tormentas que pueden ser localmente intensas para todo este fin de semana. Vemos ahora sí más en detalle las diferentes regiones de nuestro país, comenzando por el norte del litoral. Como les venía adelantando, algunas áreas de inestabilidad y mejoras temporarias. Poco cambian las temperaturas con mínimas de entre 16 y 17 grados y máximas que hacia la tarde van a alcanzar los 26 y 28 grados. Hacia el sur del litoral y en la provincia de Córdoba se espera el aumento de la nubosidad y el ambiente realmente muy agradable durante las tardes, con mínimas de entre 8 y 10 grados y máximas que ascienden notablemente para alcanzar los 24 grados. Aumento de nubosidad de igual manera para las provincias de Buenos Aires y La Pampa y temperaturas bajas, especialmente en primeras horas del día, con mínimas de entre 6, 7 y 9 grados y máximas que alcanzarán los 16, 20, 22 y 23 grados. En la región de Cuyo, buen tiempo de igual manera para todo este fin de semana con nubosidad variable y temperaturas bajas también en primeras horas del día. Para comenzar estas jornadas tendremos mínimas de entre 6 y 9 grados y máximas agradables hacia la tarde también que alcanzarán los 23 y 24 grados. En el noroeste de nuestro país algo de nubosidad con poco cambio en las temperaturas mínimas de entre 12 y 13 grados y máximas de entre 24 y 25 grados. Nos vamos ahora sí hacia el sur de nuestro país en la región patagónica como les venía adelantando el ambiente que permanecerá muy frío con algunas áreas de inestabilidad y mejoras temporarias. Desde el centro hacia el norte abundante nubosidad con mínimas de entre nada más que de 2, 3, 4 y 7 grados y máximas que alcanzarán los 9 en Bariloche, los 15 grados en Comodoro Rivadavia 16 y 23 grados para el resto de la región. Y finalmente en el punto más austral de nuestro país algunas lluvias y chaparrones 2 y 4 será el valor de la mínima y la máxima alcanzará los 9 y 10 grados. Ahora sí les deseo un excelente fin de semana y como siempre les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.